¡Muy buenos días Panamá! Hoy es miércoles 4 de mayo, usted no ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, todos los expectantes de qué va a pasar en el plano internacional. Siguen estas, pues, brotes verdes que pueda haber paz en la guerra de Ucrania. Ya saben, la propuesta del presidente Zelensky, la integridad territorial de la actual Ucrania a cambio de, obviamente, esa neutralidad que está pidiendo el Kremlin. Todo en un día en el que siguen los casos en aumento. Podemos hablar de una quinta ola. Hoy vamos a tener al doctor Eduardo Ortega. Pues, es una marea, como dijo la doctora Yueka, o es esta quinta ola que nos ha tomado, pues, un aumento importante en vacunación y con una población realmente refortalecida en esta pandemia. Un día también en el que, pues, toca hablar de qué va a pasar con los clientes de Digicel. Hoy vamos a tener a Armando Fuentes, director de la Autoridad de los Servicios Públicos. Qué va a pasar con los trabajadores y con los empleados y con los usuarios de Digicel, ahora que va a haber esa intervención gubernamental. También, qué va a pasar con nuestro bolsillo a partir del segundo semestre. Viene ese aumento de luz que se está pronosticando de cuánto podría ser. Bueno, de todos esos temas vamos a hablar con él. Un día en el que, pues, el Villarreal no pudo con el Liverpool. Bueno, ahora de Eurocara en Jordán va a contarnos, pues, 3 a 2. Pierde en su casa. El Liverpool es el primer finalista de la Champions, esperando qué pase hoy, en una noche mágica en el Santiago Bernabéu. Llega el Manchester City con un gol de ventaja. Así que, vamos a ver qué pasa con el gran equipo blanco. Don José, Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en CadoLoot, Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como siempre, nosotros lo vamos a tener informado. Usted, tome las decisiones con respecto a la información que le damos. La información que nosotros le brindamos está basada en la mejor calidad con ellos. Para que usted tenga elementos para pensar. El mejor activo de una sociedad democrática es su ciudadano. Bien informado. Buenos días, para que usted esté tomando su cafecito ahí y viene en el carro. Le voy a dar algunas cosas que están ocurriendo en noticias y una en particular que creo que debemos mirar todos. Porque cuando esa acción se dio, ocurrió unas cosas en el mundo, Fernando, que nos decían de la dinámica de ese momento, política internacional, que afectó la dinámica panameña. Me refiero a la filtración que se hizo. No se preocupen que le voy a hablar de Ucrania y todo lo demás, ¿no? Pero quiero hablar de este tema por la importancia que tiene esto en lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que va a ocurrir. Pero se lo voy a ligar a lo que pasó cuando esto se dio por primera vez. Se filtró un documento de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es el Tribunal Supremo de ese país, que es la primera vez en la historia de esa corporación que un documento, un proyecto de fallo, se filtra a la opinión pública y el sitio web de políticos y la ABC y el New York Times lo publicaron completo. Es el texto de un presunto acuerdo redactado por el juez Alito de los Estados Unidos, mediante el cual se deroga en su teoría, en su respaldo jurídico, la decisión de la Corte en aquel caso famoso de Roe vs. Wade, que le permitió a los Estados Unidos, a las mujeres norteamericanas, el derecho al aborto, sobre una sentencia en la que se decía que el Estado no tiene el derecho de regular, bajo ciertas condiciones, la potestad de una mujer sobre el control de su cuerpo, entre ellos, el aborto. Esto fue en el año de 1973, por allá por un 22 de enero de 1973. Eso vale la pena, José, y perdona que te interpele, pero ¿por qué se da eso en 1973? Bueno, en un momento en el cual el país tiene un cambio de mentalidad para Estados Unidos, de su Corte Suprema de Justicia, con la llegada de Franklin Delano Roosevelt, él nombra la mayor parte de la Corte y tiene esa mentalidad liberal, que llega hasta que Richard Nixon cambia el sentido y aparecen, pues, ya terminando el periodo de Nixon, pues, terminaría un año después, bien este fallo. Y usted se va a preguntar, ¿por qué nosotros queremos hablarle a usted de eso? ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros? Déjeme ponérselo en contexto para que usted va a entender inmediatamente por qué lo estamos trayendo y por qué esto tiene una importancia ahora, en este nuevo escenario internacional. Recuerde que este fallo, Roe, es un seudónimo. El nombre que aparece en el fallo es Jen Roe. Es el nombre de la mujer que realmente representa a ese seudónimo, por ejemplo, es Norman McCurrey, que era una tejana, que fue violada y quedó embarazada. Y unas recién abogadas presentaron un recurso ante la Corte para permitirle el aborto. Y el siguiente nombre que es Roe versus Wade, es Henry Wade, el fiscal del tondado de Dallas, que se oponía a esto y que presentó la decisión a favor de Roe, por lo que es lo mismo, Norma, se dio por allá por el año, el 22 de enero de 1973. Un fallo histórico que tiene 50 años en el cual permitió que las mujeres norteamericanas tuvieran acceso al aborto en una decisión personal y prohibía el seguir, penalizar, cosas que en muchos estados de los Estados Unidos estaban haciendo. Y ahora, al conocerse ese fallo, o ese proyecto de fallo, hay unas cosas interesantes que están pasando y van a seguir pasando. Pero, ¿qué pasaba en ese año 73, Fernando? En ese año 73, recuerda usted que el 22 de enero, es decir, el 27 de enero, una semana después, se firman los acuerdos de París, que ponían fin a la guerra de Vietnam, el acuerdo entre las partes del conflicto con los Estados Unidos, teniendo como negociador principal diplomático a el Wolfsburg, y que Singer era el canciller de los Estados Unidos. Este, a pesar de que eso se firmó eso, la paz, o la definición de esto, de la guerra, será en el año de 1975, el 30 de abril, aquel famoso 30 de abril, cuando te veía los helicópteros saliendo, huyendo. Y el soldado de Vietnam del norte. Fíjense, eso ocurre en el 73. Posteriormente, en marzo de 1973, se da en la ciudad de Panamá, el Consejo de Seguridad, entre las diplomacias que estamos haciendo nosotros, y el Consejo de Seguridad, le da el respaldo a Panamá, y los Estados Unidos vetó a Panamá, pero el mundo vetó a los Estados Unidos. Estábamos en un momento de los Estados Unidos en que el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos es una fuerza poderosa, Fernando. Usted que ha estudiado esos procesos, no solamente en términos de este derecho fundamental para las mujeres, sino el derecho a votar de los negros, el derecho a protestar. Bueno, Mohammed Ali, que le ha hablado Fernando ayer, era parte de ese movimiento. Y los intelectuales, y esto no era un problema de que si era comunismo, este era un movimiento por los derechos humanos en los Estados Unidos, de intelectuales como, por ejemplo, el profesor Linus Pauling, premio Nobel. El propio Martin Luther King. Martin Luther King, el profesor Levine, Chomsky, y toda una serie de intelectuales de los Estados Unidos participaron en este proceso. Y por 50 años se ha mantenido esta situación. Y ahora ocurre lo siguiente. Observe ese año 73, observe todo el 74, observe todo el proceso negociador panameño. Bueno, también acuérdate que esa ventana se abre porque Estados Unidos quedó sin gobierno. Es decir, la salida de Richard Nixon en el 74. Se produce la crisis de Nixon, se produce el ascenso de Carter, y se produce un cambio en la política exterior de los Estados Unidos que hace posible que con el esfuerzo en Panamá, dirigido por Omar Torrijos, se produzca el cambio del estatus colonial del canal al control del panameño a través de los tratados Torrijos-Cartes que van a ser firmados en el 78. Oficialmente. Oficialmente. Perdón, van a ser oficialmente aprobados por el Senado de los Estados Unidos en el 78, en la cual el presidente actual era un joven senador de su primer término y votó a favor de los tratados. Y no solamente eso, José, sino que también no hay que olvidar en geopolítica, ese es el periodo donde se abre la ventana también para que se dé el acuerdo de Camp David, patrocinado también por Jimmy Carter, que cambia la geopolítica mundial. Egipto pasa de ser un satélite ruso bajo el paraguas y se mete bajo el paraguas del pentágono. Exactamente. ¿Y por qué le hablo de todos estos temas aquí, Fernando? ¿Y por qué estamos conversando de eso? Porque había una nueva dinámica en ese periodo. En ese periodo. Acumulada por todo lo que había ocurrido y con, de pronto, aparece en el escenario, después de Carter, el presidente Ronald Reagan, y se produce un viraje conservador en los Estados Unidos, muy serio, pero nunca se atentó contra esta decisión de la Corte Suprema de Justicia del 73. Hace unos días se filtra este documento y ha generado una nueva situación en el debate en los Estados Unidos. Y fíjese que este era un elemento que necesitaban los demócratas, porque en el proceso electoral que viene ahora, en noviembre del 70 y del, perdón, del 2022, hoy, en los Estados Unidos, la tendencia que es natural en los Estados Unidos, cuando un partido controla la Cámara de Representantes, el Senado y el Ejecutivo, en las elecciones de intermedias, normalmente, el partido que perdió vuelve al control de una o de las dos cámaras. Se pasó incluso a Reagan. Sí, es como una tendencia, no necesariamente es una verdad, es una tendencia que uno mira. Ahora, los demócratas reciben este documento que no es oficial, pero que ya la Corte Suprema de Justicia, a través de un comunicado ayer de Estados Unidos, reconoce como un documento real, pero que no es definitivo, que se va a producir en junio. Y esto ha aprendido el debate en los Estados Unidos, en donde la última encuesta realizada dice que el 60% de las mujeres de los Estados Unidos respalda que se mantenga el estatus que creó el fallo Roe vs. Wade. ¿Y esto qué impacta ahora? También, por cierto, que se está averiguando por qué se filtra un fallo de la Corte Suprema. Eso ya es otra historia. El hecho político ya está mantiado. Entonces, esto ha dinamizado el debate de los Estados Unidos sobre los derechos humanos y ha vuelto a atraer a la discusión política los derechos humanos de todo el mundo. Por ejemplo, el derecho a la paz. ¿Por qué le estoy trayendo esto? El derecho, porque si eliminan esto, de acuerdo al fallo que se ha publicado, y se los recomiendo que se los lean, solo los estados progresistas de los Estados Unidos, que han trabajado por los demócratas, hablo de Nueva York y California, para darle dos nada más. No, Oregon y... Para darle dos nada más. Sí, Washington. También en México, que serían los que podrían hacer esto. Y en los estados, igual que aquí, sea legal o no sea legal, las mujeres con embarazos indeseables van a abortar. Nosotros cerramos los ojos frente a estos debates, pero el hecho que en Panamá, una mayoría panameña no crea en esto, no quiere decir que no se producen los abortos. Y ustedes saben, pregunten a los médicos, la cantidad de cosas increíbles que una mujer hace. Cuando hace, tiene un embarazo indeseable. Y uno de los grandes problemas para la vida de una mujer son los abortos hechos al margen de un sistema sanitario adecuado, que producen daños irreparables en su salud sexual y en su salud en general. O sea, el aborto va a existir con legalidad o sin legalidad. Entonces, en los Estados Unidos hay un debate que ha suplantado, diría yo, Fernando, en la mitad de la cobertura, la cobertura mediática de la guerra. Y le ha influido, le ha dado al partido demócrata, la estamina necesaria para que su gente vote. Antes de este conocimiento, en Estados Unidos, solo el 33% de los demócratas demostraban interés en votar, lo que le daba una gran ventaja al partido republicano para hacerse con el Senado y para hacerse con la Cámara de Representantes, una de las dos o las dos. Ahora hay una nueva situación en los Estados Unidos y el debate se centra en esto, en todos los estados de los Estados Unidos. Y esto va a poner a prueba a los republicanos. Porque esto es una ley de 50 años. Pero esto se da en medio, esta discusión en los Estados Unidos, prestele atención a esto, porque este tema va a atraer el debate interno en los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Putin, estos son debates históricos en los Estados Unidos, y va a polarizar la política exterior de los Estados Unidos, y va a radicalizar la política exterior de los Estados Unidos. Por eso se lo planteo, prestele atención a esta fuerza que tiene valor de terremoto político. y ahora la Corte está intentando investigar de dónde salió todo esto. Le pongo atención a esto, porque hay otra fuerza que está en el mundo, cuyos efectos también nosotros vamos a sentir. la fuerza que significó la terrible invasión de Putin y su régimen, este estado petrolero, este estado petrolero, clectocracia, una clectocracia, que es la que dirá el señor Putin, en el ataque brutal contra Ucrania. Entonces, esto, que es la otra fuerza que determina la conducta global, tiene también efecto en Panamá, porque ayer estábamos discutiendo en Panamá, con la presencia de Borrell y de un número plural de delegaciones de Centroamérica y del Caribe, en los temas de cómo la inflación y todo esto está golpeando a nuestra región, y qué debemos hacer. Lo que me llama la atención es que en medio de esto, nuestra cancillería, la nuestra, no ha emitido un comunicado de cuáles fueron los temas y los acuerdos que se tomaron tanto en la primera reunión con el secretario de Estado, el señor Anthony Blayken, ni con esta reunión con el señor Borrell. No sabemos, sabemos algunas cosas. y yo quiero invitar a la cancillería que nos informe de qué son los acuerdos, sabemos que se definió sobre la situación de Ucrania, no sabemos ni siquiera las delegaciones que asistieron, nada. Esto, en materia de política exterior, no puede existir más, porque a nosotros nos interesa la política exterior. hay que elevar el nivel de conciencia de lo que viene. Por ejemplo, fíjense las cosas que van a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos seis días. Punto número uno, hoy, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos va a elevar la tasa de interés a los fondos que el FED, el Banco de la Reserva, da a los bancos. Esto tendrá, tiene como efecto o interés o como objetivo hacer más caro el costo del dinero para controlar la inflación. Todavía no llega a la tasa 3%, pero ¿cuál será el efecto en Panamá? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero en el mundo en general, cuando esto pasa, comienza a restringirse el consumo. Y esa es la idea fundamental. Recoger dinero. Entonces, esto va a pasar hoy y esto como consecuencia del incremento del factor de la inflación impulsado A, por el alto costo del combustible y B, por el alto costo de las materias primas para el procesamiento de los alimentos. y esta mañana, José Luis Fernando estaba entrevistando a Fátima de la Guardia, presidenta del grupo de los lecheros. Que tiene esta manifestación hoy. que te reúne, pero una manifestación sin obstruir las vías, pero que hizo un planteamiento muy importante hoy, que es lo que yo les hablaba ayer, el sector agropecuario, nosotros tenemos que protegerlo más allá del esfuerzo que ya ha hecho sin duda alguna el presidente Cortés. porque parte del efecto de estas decisiones que les hablaba es el costo del petróleo incrementado y el gas natural, el gas natural y el gas de petróleo, pero además el costo de los insumos agrícolas que va a tener o una reducción del uso de los abonos como consecuencia a un desmejoramiento de la producción por hectárea y como consecuencia un aumento de los costos de los alimentos. Y el problema es tener alimentos. Entonces, en esas guerras de Putin, porque recuerde que Rusia y Ucrania son importantes productores A, de petróleo, B, de trigo, de maíz. Entonces, en esta guerra, tome usted ahora adicionalmente las cosas que están ocurriendo. El señor Putin que el 9 de mayo llega a un punto en el que él mismo dijo y que el presidente de Hungría le dijo al Papa que la guerra iba a terminar con un anuncio, la guerra no va a terminar porque lo diga el presidente de Hungría o porque lo diga Putin, se encuentra empeñado en tomarse el territorio de Ucrania y en liquidar lo más posible a Ucrania. Y eso ha generado una actitud de Europa que ha planeado ya en lo que acaba de terminar la señora de hablarle a Europa diciéndole hemos tomado la decisión de depender, de eliminar la dependencia de petróleo de Rusia y de gas. A fin de año nosotros estaremos consumiendo todo petróleo que no sea de Rusia y esto significa para Putin la pérdida de aproximadamente 600 a 700 millones de dólares diarios. Es un momento en que se van a tomar otras medidas por Europa a partir de hoy en la que a otros bancos se les va a eliminar el sistema Swiss es decir, el sistema que le permite comunicación y en la que Putin tuvo que retroceder en la decisión de que si él no pagaba la deuda en rublo no pagaba nada bueno tuvo que pagarla en dólares y dentro de una semana tendrá que pagar otra y le costó conseguir los 600 millones de dólares por las restricciones que tiene o sea el costo para la guerra para él es alto el costo de la guerra para nosotros también es alto entonces ¿qué camino nos queda a nosotros? buscar la paz pero la paz no se logra haciendo concesiones graciosas azaristas o aclectópatas aclectó aclectócratas aclectócratas entonces ¿hoy qué vamos a mirar? el terrible bombardeo de la región de Donbass el asalto de Putin a la acería allá en Mariupol la intención de Putin de establecer un camino de construcción entre Crimea y Donbass para declarar el 9 esa región liberada y esto va a ser un problema porque al declarar esto el mundo democrático no va a aceptar eso y las medidas van a estar expuestas y esto ya ha impulsado por ejemplo fíjense las cosas en Francia toda esta guerra impulsó la reelección de Macron que se encontraba golpeado por la pandemia usted recuerda los chalecos amarillos que nació antes de la pandemia por el problema del combustible exactamente recuerde todo lo que está ocurriendo ocurrió con el COVID Macron gana las elecciones ampliamente a Le Pen y Le Pen reconoce y las fuerzas nacionalistas prorrusas en Francia no pudieron levantar a Francia para nada y el crón fue un fenómeno importante en Francia las fuerzas socialistas o de izquierda del excandidato Melechín están tratando de unir a toda la izquierda y ya consiguieron el apoyo de los verdes y probablemente del partido socialista y todos los sectores para ir a la competencia unida al 13 de junio que son las elecciones parlamentarias entonces esto ha producido eventos y en uno de los grandes países del mundo que es la República Popular China la pandemia los ha encontrado la guerra y la pandemia son dos elementos que conspiran contra la pacífica transición que esperaba Xinjiang en octubre y el país se encuentra ahora mismo bajo uno de los más terribles medidas de contención en Shanghai en Beijing hay más de 660 millones de chinos confinados eso es imposible casi de hacer y como y como consecuencia ¿sabe a qué ha tenido que recurrir Xinjiang a las tecnológicas que él mismo persiguió quizás no que está resolviendo el problema del suministro de alimentos a través de las de los delíveres a la misma que él combatió entonces está produciendo en China un problema muy grave de poder apoyar y si China no se define con respecto al mercado europeo y con respecto al mercado norteamericano y de América Latina va a tener un problema serio en su recuperación y ya hoy por ejemplo es difícil en China encontrar redes que hablen del problema financiero y económico de ese gran país porque una de las primeras cosas que hacen los regímenes dictatoriales es cerrar las comunicaciones lo que pasa en Rusia en Rusia los rusos no tienen la menoría de la barbarie que está haciendo el ejército ruso en la invasión a Ucrania no tienen la menor idea para ellos es la guerra santa y fíjense que son tan salvajes en esto les corté ayer lo que Lavrov hizo al decir que Hitler era judío y hoy insisten en lo mismo e insisten en que el ejército que está resistiendo en Ucrania son fascistas son nazis y que están apoyados por Israel entonces el aislamiento de Putin y la debilidad del estado ruso golpea porque Putin sigue tomando medidas contra el mundo y va a tener un efecto en nosotros directo allí el problema de entender la duda niámica porque si en las elecciones del medio término de los Estados Unidos los demócratas ganan la gasolina que necesitan ahora con esto que pasó con el fallo o la divulgación de un supuesto fallo bueno ya no es supuesto es un documento aceptado lo que no sabemos es que es lo que va a decir el contenido el mismo que llevó al presidente de los Estados Unidos a oponerse a la corte cosa veré de Sancio eso nunca había pasado en Estados Unidos y entonces yo le digo que miremos siempre el panorama en su conjunto como nos afecta en su conjunto la importancia de la reunión de ayer en Panamá y la falta de información que tenemos con respecto a los acuerdos que se tomaron si es que se tomaron si es que es un acuerdo y nosotros por responsabilidad no vamos a hablar de eso porque no tenemos el informe oficial de lo que ocurrió a diferencia de otra gente nosotros no vamos a especular por ejemplo yo creo que la cancillería nos debe entregar a todos los medios que fue los acuerdos que se tomaron y se han dado y debe explicar esto si verdad que hubo y si hubo un charter si lo hubo bueno hubo cuál es el problema el que esté circulando algo que yo no desmienda hace más daño que yo lo diga claro yo no veo cuál es el problema yo creo que Panamá tiene que invertir en política exterior por lo que usted dice que nosotros en mi particular opinión yo nunca me he puesto a que los presidentes viajen porque el principal expositor de un país es su presidente en ese marco vuelvo ahora cuando regresemos al tema interno observen los números de la pandemia estamos en una quinta ola estamos en los inicios estamos en una en una positividad de 14,3% no nos engañemos ya en eso una gran ventaja tenemos tenemos más de 8 millones 8 millones 66 mil personas vacunadas aproximadamente y tenemos 750 mil y tantas personas que han recibido inmunidad natural y tenemos una reacción pero miren los números que le voy a dar ahora para que usted vea y sepamos que hemos relajado las medidas de control entonces tenemos que volver a entender lo que está ocurriendo y vamos a ver qué está pasando con el sector agropecuario así es yo sé que el ministro Valderrama está hablando con los lecheros pero no es hablar cómo lo vamos a resolver y el mecanismo simplemente es dejar que la economía funcione no intervengamos en los precios el control de precios Fernando solo funciona temporalmente distorsiona totalmente distorsiona el mercado y lo que hace es que el productor no tenga la certeza si debe o no producir eso es lo que ha hecho gran parte del desastre a la vuelta la voy a hablar por eso en detalle de la vuelta todo